Y este, tenemos a Nicola en el Zoom. Ahorita se va a conectar. ¿Dónde está Nicola? ¿Por? Yo creo que había Sergio. Se espantó. Estuvo esperando 15 minutos. ¿Cómo? ¿Y por qué no me avisaron que ya estaba? Hubiéramos entrado con Nicola. Pero no tiene nada que hacer Nicola ahorita. No tenemos nada. Pues igual está curándose la cruda. O sea, yo por ti he esperado toda la vida para estar en tu programa. A ver, dile que ahorita lo van a curar. Oye, si Nicola no ha hecho mucho en 8 o 7 años que ahorita no hagan en 15 minutos, perdón. Por eso, esperar 15 minutos para salir con Maxim. Yo creo que alguien no le ha dicho quién es Maxim. Ay, bueno. Yo vine personalmente hasta que me dijo por Zoom. Le dije no. No. Maxim se merece su espacio y que yo pueda estar ahí contigo. O sea, ¿cómo por Zoom? Oye, Sergio, ¿qué sigue para ti? A ver, platícanos porque al final mucha gente sabemos qué va a pasar. Vas a seguir como productor. Vas a retomar tu carrera política. O sea, ¿qué vas a hacer? Porque al final hay una frase que también se hizo viral en TikTok que dijiste la Ciudad de México, apóyeme. Esta es una victoria para la ciudad si tú ganas. Ya nos explicaste que para las fundaciones. Pero vas a retomar ese tema. La política. A mí me interesa mucho, mis prioridades van cambiando conforme voy teniendo más madurez. He tenido yo el beneficio y la bendición de Dios, de la vida de la gente, de que tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia divina y está muy bien todo. ¿Por qué no retribuir y regresar un poco a través de la labor social o como representante? Cuando fui diputado, y ustedes lo pueden constatar, cumplí con el 98% de mis asistencias y de compromisos. Y ahí está en la página. Porque cuando me comprometo, ya lo vieron, me voy hasta el fin. Entonces, si la gente me da ese beneficio, yo voy a seguir produciendo, voy a seguir haciendo espectáculos, evidentemente, porque genero empleos a través de eso. Pero si la gente me da la oportunidad y confía en mí, lo voy a hacer. Y si no, desde otra trinchera lo seguiré haciendo porque me apasiona apoyar, ayudar a la gente y cuidarlo. Y creo que lo vieron. Y eso no se puede fingir en dos meses. Y esa es mi esencia. Y voy a seguir con eso. Hasta donde la vida y la salud me permitan retribuir tantas cosas bellas que el público me ha dado en toda mi carrera. Oye, ¿hiciste las fases con Jorge Loza? Nunca hubo. Yo, Jorge, Jorge estaba sentido conmigo por la madrina que le di a Aferca. Pero lo dije de verdad, o sea, yo no, se lo dije y Jorge estaba muy sentido, dijo, heriste mis sentimientos y tú dijiste que no. Dije, a ver, tú dijiste que no eran pareja, ahora no me vengas con que herí tus sentimientos. Tú te burlaste y cambiaste la situación, ahora dices que sí la amas cuando, o sea, no. Y él estaba muy sentido, por eso quería sacarme y estaba aferrado conmigo. Y luego Poncho se aferró con él, entonces hizo ahí como una escalerita. Pero él después hasta dijo, no, yo quiero salir nominado con el tío Mayer. Y me dice el tío Mayer. Me dice el tío, oye tío. Uno se dice en tata, otro se dice en tío. Él me dice tío, se quedó en tío. Tú lo sacaste, ¿no? Yo me acuerdo que tú lo estabas en la terna. Sí, lo tuvimos que sacar entre Poncho y yo y era casi el último. Y además yo le puse el albacete. Cuando en una entrevista que le hice ahí. Le bautizaste. Le dije, ¿por qué te llamas Losa? Ah, porque mi abuela, bla, bla, bla. Le digo, güey, eres de albacete. Jorge Albacete está de poca más. Vas a ser el albacete. Y el albacete, el albacete, el albacete. Y todo el mundo le dice, le dije, en la calle te van a gritar albacete. Pero le gritan albacete, ¡puro infierno! Oye, entonces, y con Sofía no hiciste las paces. ¿Le hablaste o no? Con Sofía el día que, ya después que vi todo, llegó, me saludó. Soy muy político. Creo que lo que hizo, si tiene tantita dignidad, debería de reconocer que se equivocó. Que se equivocó dentro de la casa y que se equivocó fuera de la casa. Y que las cosas que dijo de mí, creo que eso le ayudaría un poquito en su imagen que está tan dañada. En poder decir, me equivoqué y ofrezco una disculpa. O, no me equivoqué, aquí están las pruebas que eres un corrupto. Yo la emplazo a que lo haga. Y si tiene las pruebas, que diga y compruebe lo que está diciendo. O que ofrezca una disculpa. Limpie un poquito la imagen tan deteriorada que dejó en su paso por la casa de los famosos. Oye, ¿qué le dices a toda esa gente que te odia, Sergio? Porque al final tuviste muchos fans, mucha gente. Pero todos esos que se la pasan todavía en Twitter, en programas de televisión, en programas de YouTube, destruyéndote. Pues también le entiendes un mensaje. Porque como políticamente, nunca te he visto encararte como, por ejemplo, Jorge Salinas, otros actores que se han encarado con la prensa. Yo nunca me he encarado con la prensa. O sea, encararte así. Así de frente. O sea, hasta fui al programa de un tarado ahí. Quiere un cachetador tuyo, yo creo. No, encararme. Yo jamás he dejado de dar la cara ni de responder nada. Y les hablo y les escribo a los youtuberos. Y les digo, invítame a tu programa. Y yo te doy los elementos de lo que estás hablando y de lo que me estás criticando. Y no me responden. Y no me responden. Pero a ver, ¿qué les dices a todos los haters? Que gracias, gracias por su hate. Yo sé que por cada éxito que tienes vas a tener 10 hates siempre. Claro. Porque tu éxito va a ser el fracaso de los que te hatean. Entonces, yo les agradezco que sigan hablando de mí, que sigan criticándome, que sigan distorsionando la realidad. El público ya me conoció. Ese era mi objetivo. Digan lo que digan. Distorsionen lo que distorsionen. El público ya no se deje engañar porque ya conoce la realidad de mi esencia. Entonces, que sigan haciéndolo. Y el día que quieran invitarme, te juro por Dios, ¿eh? Si me invita el güey que más me ha hateado a su programa de youtuberos o de... Con gusto voy a sus programas. Y debatimos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué me ha hateado? ¿Por qué dices que esto es malo? ¿Es bueno? Y lo debatimos. Invítenme. Invítenme. No nada más tras una cámara o un micrófono digo y destruyo. Ahora resulta que toda esa gente tiene más seguidores que los artistas. Ellos se dedican a destruir artistas. Y la gente lo sigue por eso. Invítenme y platicamos a ver esto que dijiste. ¿Por qué? Y yo le respondo también con mis elementos para debatir. De eso se trata, ¿no? Porque están como en el resulta y resalta. Aquí no importa lo que tú digas. No importa lo que pienses, sino lo que nosotros decimos. Por eso Wendy hace ese sarcasmo en el resulta y resalta. Es el programa donde no importa lo que tú digas, sino lo que nosotros pensemos. Esa es la realidad. No, es decir, darle siempre, como dicen los gringos, equal air time a las dos partes. Ahora, estoy haciendo la invitación aquí abierta a todos los que me hatean, que están en programas, en youtuberos, influencers. O sea, Pablo Chango, Chongo, el que se... Chagra. Chagra, se lo dije ayer. Dije, a ver, hateaste, hiciste... Pero hasta lo contrataron y ella en la casa no hizo nada. No. Y se la pasó destruyendo lo que decía y lo que hacía. Distorsionó unas palabras que dije apoyando a Wendy como trans y la quiso ver como que yo estaba... En contra. En contra. Sí. Y si ustedes ven el contexto completo de lo que yo dije, los invito a que lo vean, te vas a dar cuenta que yo estaba apoyando a Wendy. Y él lo quiso, lo editó y lo manipuló de tal forma y me acusó de estar hateando a la trans. En contra de Wendy. Cuando yo fui rey de la comunidad LGTBTT el año pasado. Y los apoyo y mis hijas estuvieron ahí conmigo y que se haya atrevido a querer distorsionar, eso no se vale. Oye, ¿hiciste algún amigo? ¿Te llevas algún amigo de la Casa de los Famosos? ¿O solo fueron compañeros? Emilio, Emilio Osorio, el gran halcón. Siempre lo dije, es un gran ser humano. Yo creo que es el único amigo que puedo decir y él lo vio y lo entendió. Porque está muy joven pero con una capacidad de muy maduro. Sin embargo, no deja de ser un niño, pero yo creo que Emilio. Y mi mujer hizo muy buenas amigas con la esposa de Poncho y con Yurka también. Hicieron equipo en muchas cosas. Cada que nos atacaban y distorsionaban la realidad, tenían que salir. Y hubo muchas cosas justamente que hoy platicaré de adentro que fueron un poco extrañas y raras. Y ahora lo veo desde afuera. Mañana en tu fiesta nos cuentas. Mañana les conté. De rojo, ¿eh? Un vestido de rojo. Con oreja. Rojo obligatorio. Digo, cuernos de muernos. ¿Consta que ustedes hicieron la convocatoria? No, no, yo no. Yo había invitado nada más a las fans que me habían apoyado. Y ojalá las tengo que ver ahí porque les tengo que agradecer. Pero, pues ahí está, ahí nos vemos. Pues ahí mañana en la... Va a ser un éxito Mayer. Va a ser un éxito porque al final la gente va a poder ver a la figura y al creador del Team Infierno. Al gran villano del Team Infierno. Sí, porque tú eres el creador del Team Infierno. El gran villano. Gracias, Sergio. Al villano de villanos. Gracias a ustedes y gracias a tu público maravilloso. Ya si no, no llega. Ahora sí. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!